Buenas tardes a todos, vamos a celebrar hoy día 5 de abril, 17 a las 5 y media, el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, un pleno extraordinario y urgente. Bien, bueno, pues como os dije, hice un grupo de portavoces y bueno, pues la convocatoria también viene, que hay que convocarla urgente porque todo lo que depende del Ministerio últimamente pues funciona así, ya nos pasó cuando tuvimos que tomar la medida de aprobar el fondo de ordenación este famoso 2016 que te notifica la resolución y tiene 7 días de plazo para hacer pleno y notificar y dos trámites y demás. Bien, el Ministerio pues eso, tomó la resolución el 29 de marzo, el 30 nos llega a nosotros y el que fue viernes, no, fue el 30, el viernes 31, en ese tránsito de tiempo, el lunes cuando viene interventor lo valoramos y se os convoca, se convoca urgente y tenemos como máximo hasta el día 7 para notificar la resolución, por lo cual vamos siempre ahí y por eso se lleva urgente. Bueno, lo primero que hay que hacer en este caso es argumentando la urgencia del asunto, es ratificar la urgencia. Antes de proceder a la votación y ratificar la urgencia, no sé si en este caso en particular quiere decir algo al respecto, si cambiamos PSOE, pues vamos a proceder a la ratificación de la urgencia, votos a favor. Bien, pues entonces procedemos con unanimidad al punto en sí. Aumento de plazo de amortización del plan de ajuste. Bien, bueno, pues como hemos visto en el Ministerio de Economía y Hacienda, este 29 de marzo, pues para los ayuntamientos que están, pues eso, especialmente endeudados como el nuestro y nos hemos acogido a planes de ordenación como el que nos hemos acogido este diciembre, han estimado que para darnos un poquito más de oxígeno a estos ayuntamientos, darnos la opción de ampliar el plazo de carencia a tres años más. Con esto, pues conseguimos tres años más de oxígeno. Me gustaría hacer y reseñar que esta medida, nosotros como equipo de gobierno la traemos porque entendemos que es buena en el plano político a largo plazo. Porque nosotros cuando hemos aprobado el plan de ajuste y se ha aprobado el fondo de ordenación, las condiciones eran dos años de carencia y ocho años de préstamo. Es decir, con un total de diez años, dos de carencia y ocho años. Con lo cual, realmente empezamos a devolver ese préstamo que se no concedió para pagar las sentencias judiciales que eran cerca de dos millones de euros. Empezamos a pagarlas en 2019, en marzo de 2019. Con lo cual, nosotros lo traemos aquí con toda la mejor voluntad del mundo para que en 2019 el equipo de gobierno que entre, si bien seamos nosotros, o bien sea el Partido Popular, o bien sea el PSOE, o bien sea cualquier partido del mundo, lo tenga más fácil. Y lo digo más fácil porque, de verdad, nosotros hemos encontrado una situación caótica que ha sido muy difícil de levantar y ahora que la tenemos más o menos enfocadita, pues es dejarla un poquito más preparada para que pueda venir. Y oye, si es bueno para el partido político que entre, es bueno para el pueblo en general. Y esto lo que consigue es, bueno, pues pagarse unos capitales con los intereses en el periodo de carencia. No voy a descubrir lo que es una carencia en un préstamo, pero ya sabemos que los intereses son muy bajitos, hablamos de no llegar a un 1% de intereses, en lo cual pues te va a dejar coger oxígeno para poder, en este caso, pagar deuda. O sea, esta medida yo entiendo que no van a sacar un fondo a proveedores como se acuerdan en 2012, ni van a sacar fondos a proveedores a largo plazo ni a corto plazo. Yo creo que es una manera de decir, oye, la gente que está endeudada y está muy mal, como es Eranillos del Valle en este caso, que no vamos a hablar de los ayuntamientos, hablamos de nuestro, tengan un periodo de tres años más para poder coger dinero. En vez de pagar capital, pues ese capital lo empleen en pagar deuda, que es lo suyo. Y el compromiso que nosotros adquirimos es eso. Y espero que el equipo de gobierno que entre en 2019, pues también lo cumpla con toda la coherencia del mundo, que coja ese dinero y se dedique a pagar deuda para que al final los proveedores que están de 2006 reclamando facturas, o de 2008, 2012 o 2013, puedan cobrar libremente y ya poner los pagos un poco al día y no tener que estar simple, pues eso, con sentencias judiciales, con estos rollos que al final lo que hacen es cargarnos a, pues eso, en intereses y demás, que eso sí, son caros realmente al ayuntamiento. Partido Popular, en este caso, ¿quiere decir algo? Sí, muy breve. Es cierto que hemos analizado el expediente, que nos facilitaron y lo que hemos echado en falta, obviamente, aprovechando que está Jesús en nosotros, que hemos echado en falta que no existía un informe, no existía un informe de intervención al respecto. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar la acción para poderte preguntar y tenemos los dudas, básicamente. Y vamos a ver un poco cómo nos va a afectar este tipo de carencia en cuanto al tipo de interés, porque es cierto que en la propuesta de pleno se habla de que una vez que se aplique el periodo de tres años de carencia, también va a aumentar, en este caso aumenta el periodo de amortización, que es evidente que aumenta, y también dice que los tipos de interés que tuvieran fijados. Es decir, saber si va a aumentar el tipo de interés variable, pero siempre en términos de prudencia. Es decir, que no puede exceder de la prudencia financiera, que ese tipo de interés le marca ahora mismo en Estado y por ahí no hay ningún problema. Por eso está en un interés tan majo que este pesta, porque ya está en términos de prudencia financiera. Y lo que se hace es convertirse, ahora mismo está, dos años de carencia y ocho de amortización. Con esto tendría cinco años de carencia y ocho de amortización. Se aumenta en este caso la vida de empresa, ¿no es para así decir? Sí, sí, aumenta en tres años. En tres años, de los cuales participamos los ingreses al porcentaje que están fijados y en tres años para ese capital que se supone que tiene que amortizar para, digamos, ahorrar y pagarlo a proveedores o pagarlo a... En el cuadro de amortización que tengo yo del préstamo de Bank Inter, anualmente, este año vamos a pagar 13.784 euros de interés. Por un millón de euros, o sea, que los ingreses son bajos. Si queréis ahora hacemos copia, porque... La amortización del préstamo este. Desde un millón de 100.000. Entonces, realmente, son tres años, a 13.000 euros, en cifras, hablamos en números, ¿eh? 13.000 euros por año son 13, 26, 39, 40.000 euros. 40.000 euros aproximadamente, que en tres años vamos a pagar, digamos, de más. Pero a cambio, vamos a repercutirlo en la amortización, que son 240.000 euros. Luego la variedad de amortización son 240.000 euros, es decir, que cuentan durante tres años más con 240.000 euros para pagar... Estamos hablando de 700.000 euros, que son 700.000.000 euros, con eso tenemos capacidad para pagar los intereses y te sigue sobrando, te comienes un dinero para poder emplearlo a pagos proveedores, a pagos de deuda en general y demás. Creemos que es una buena operación, evidentemente, eso ya luego, pues, dependerá de la interpretación de cada uno. ¿Quién decía algo? Me ha quedado alguna más. Ah, no sé, me ha quedado otra pregunta. Que pongas algo a dos mil palabras, entonces, perdóname. He llegado a preguntar el tipo de interés que nos ha contestado, Jesús, y luego le han sabido un poco cómo nos va a afectar, en este caso a los vecinos, a todos los vecinos de México, cómo nos va a afectar el plan de ajuste, que también se habla de que, lógicamente, eso está condicionado a cumplir el plan de ajuste. El plan de ajuste es el mismo que se aprobó. Es el mismo que se aprobó. No valía, no cambia nada. Creo que hay que confirmarse, sí. Con confirmar el compromiso de hacer el plan de ajuste. Es el mismo que se aprobó. No he hecho informe porque, como venía dado ya en la resolución, lo que había que hacer es ampliar el plan de decadencia y confirmar el plan de ajuste. El plan de ajuste ya está aprobado. O sea, que el plan de ajuste es el que es ratificado. Que damos informe de inversión que se va a cumplir. Bien, yo, ojalá, ojalá no tuvieramos que tomar estas medidas, no tuvieramos que hablar de ese tipo de cosas, y eso significaría que estuviéramos, estaríamos mucho más liberados económicamente, pero cuando la economía de este ayuntamiento es la que es, pues tenemos que ir tomando estas medidas para ir, sobre tanto, tomando balones de oxígeno en general. E insisto, lo que sí que me gustaría hacer, especial hincapié otra vez, de verdad, que nosotros, realmente, como equipo de gobierno, no nos afecta, porque nosotros la carencia ya la tenemos hasta 2019. Pase lo que pase, después de las elecciones será quien tenga que beneficiarse, entre comillas, de este balón de oxígeno. Entonces, bueno, pues... Sobre todo, adquirir el compromiso que está aquí recogido, quiero decirte, por parte del Ministerio, quiero decirte que esto no es algo que... No, 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 no. ...de que no cumpla... No, 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 por supuesto. ...hay una cosa que está clara. Ya vemos lo que es no dar cuentas, efectivamente, nosotros, tienes que dar cuentas trimestrales y anuales, y tienes que ratificar el caldo ajuste y hacer... Por eso, y demás. Entonces, esto no deja de ser, a ver, entre comillas, y yo creo que coincidirá, interventor conmigo no deja de ser una especie de ayuda de pago a proveedores sin ser un pago a proveedores. Es algo así, para coger lo que quieres y poder pagar. Tener dinero en cash y poder pagar. Es un poco... Pues eso, una cosa parecida. Lo que pasa es que yo he visto, que había algo, y no sé si es en relación, que estábamos hablando, estabais hablando de Bank Inter y qué tiene que ver el Instituto de Crédito Oficial. Porque aquí la que menciona yo. Bueno, sí, es que estamos pagando, por un lado, el préstamo que no se conceptó, porque no se conceptó con la entidad financiera, directamente con el LICO, del plan de pagos a proveedores y lo de Bank Inter. Pero Bank Inter es el Fondo de la Nación. Pero en definitiva es lo mismo, es un poco coger oxígeno, e insisto, de verdad, que esto es a partir de 2019, lo que hacemos es la carencia ampliada de 2019-2022, que quién sabe quién estará aquí, y de verdad, independiente de quién esté, que lo tenga más fácil que nosotros, y en beneficio un poco de los proveedores y del pueblo en general. Bueno, pues sí, yo creo que he estado bastante claro, procedemos a la votación, votos a favor, abstenciones, pues siendo las 17.46 minutos, levantamos así. Muchas gracias.